Aporte familiar permanente de marzo. Es un aporte en dinero que el Estado entregará todos los años en el mes de marzo para ayudar a las familias de menores ingresos. Las personas que al 31 de diciembre del 2013 hayan sido beneficiarias de subsidio familiar, asignación familiar o asignación maternal recibirán 40 mil pesos por cada carga familiar acreditada. Las familias que al 31 de diciembre del 2013 hayan sido beneficiarias del ingreso ético familiar o subsistema de seguridad y oportunidades o bien del chile solidario recibirán 40 mil pesos por familia. Las personas que ya cobran beneficios en el instituto de previsión social recibirán su bono en su misma fecha de pago en el mismo lugar donde ya cobran sus beneficios y sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. En el caso de las personas que no tienen pagos habituales en el IPS deben ingresar al sitio web www.bonomarzo.cl donde podrán informarse sobre su respectivo lugar de pago que corresponderá a una de las 213 sucursales de las cajas de compensación Los Héroes con logo de gobierno contratadas por el IPS ingresando en el sitio web www.bonomarzo.cl llamando al call center 600 262 0505 o en cualquier sucursal IPS Chile atiende a lo largo del país. Aporte familiar permanente de marzo en el sitio web www.bonomarzo.cl en la ciencia sigolando a las botas de la dotación. Gracias.